que pasa gente que pensais que me habia ido youtube? pues no han venido ya que estoy dándole durísimo a los tutoriales de fortnite estamos con la parte básica las misiones y los tipos de misiones que nos vamos a encontrar bueno las misiones y los tipos de misiones no estamos con la bueno que la que toca hoy es la de rescata a los supervivientes vamos para allá vale voy a como siempre a desaparecerme de aquí para que veáis las especificaciones de la misión y allá vamos ya he desaparecido y sigo aquí seleccionamos la de rescata a los supervivientes estoy en una zona de nivel 5 para poder hacer la misión tranquilamente y explicarme bien sin que haya grandes sobresaltos vale con lo cual esta misión que nos va a dar puntos de experiencia de supervivientes puntos de experiencia de oro nos interesa vamos para allá aquí empieza rescata a los supervivientes esto va a explorar la zona mantén los ojos abiertos siempre en busca de supervivientes encuentra a los supervivientes alcanzar a los supervivientes antes que los cascaras rescata a los supervivientes alguno puede que haya que convencerlos para irse ya está sencillo no bueno lo que va a esta misión básicamente voy a volver a aparecerme es de que en el mapa en el que te van a soltar va a haber equis supervivientes nueve me parece diez incluso doce no sé cuántos puede haber tendría que investigar más a fondo eso pero como estos son tutoriales básicos esas informaciones de profesional vendrán más adelante a lo que vamos que hay que encontrar supervivientes una vez que los encuentres los rescatas haces que los zombies no los maten y los recoges y te los llevas a la base y los salvaste y todos felices sencillo no muy bien pues vamos allá vale pues ya estamos aquí cosa que me alegra bastante entonces esta zona está a punto de ser arrasada por una borrasca de monstruos mientras te cuenta tienes 20 minutos para evacuar vale o sea hay tiempo tenemos 20 minutos para sacar a todos los supervivientes posibles de la zona estoy sacando tornillos y metal porque con esto de los tutoriales me estoy quedando seco de cosas vale total que hay que buscar los supervivientes cómo se hace tocar tú cuando estás solo es mucho más difícil porque si estás en grupo de cuatro cada uno se dispersa se va cada uno a un lado y entonces pues a buscar así que vamos a buscar a cámara rápida hay que comentar que en este caso hay que rescatar a seis supervivientes para completar la misión vale vale ya hemos encontrado un superviviente en peligro vale le aparece aquí los enemigos y ellos se dirigen hacia donde está el superviviente que es este vale entonces que ya está no si ya no hay nadie hija no se es exagerada que no hay nadie vale ya hemos matado a los dos que van a venir a por ella como veis es muy sencillito porque es de nivel muy bajo con lo cual ahora hablamos con ella ya está primer superviviente rescatado vale yo tengo una secundaria además que rescata a supervivientes 6 de 25 y tal bueno pues ahí está entonces seguimos buscando recordad siempre ir farmeando por el camino vale vamos a seguir buscando supervivientes cámara rápida joder macho no me ha dado tiempo des cámara rápida no lo hago porque porque ha aparecido superviviente en este caso son dos zombies los que hay que matar o tres y está encima del coche no son más cuando está encima del coche son más zombies vale porque así lo tiene más fácil para rescatarlo cuando está en el suelo pues se le mata a ojo 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 con el zombie este que le estaba pegando desde lejos eh pero bueno señor zombie vale aquí hay aquí cuando está encima del coche ya son unos cuantos más eh ya ya vienen más zombies eh esto ya no son dos esto eh no sé si os disteis cuenta entonces nada se trata de ir matando zombies para rescatar supervivientes bueno primero contra el superviviente luego aparecen los zombies lo matas a a los zombies que quieren matar a tu superviviente y se acabó vale misión completada cuando dejas de ser zombies hablas con el tío y a por el siguiente fácil no lo bueno de esta misión es que siempre farmeas muchísimo porque además suele ser en zonas urbanas que hay bastante material que recoger recordad siempre apuntar con el pico al circulito ese azul que sale eh porque es haces el doble de daño recolectas el doble de materiales vale hemos encontrado superviviente no lo vemos no lo vemos vamos corriendo porque creo que está para acá si no quiere morir dice mira ves ves este está en el suelo son bastantes menos zombies los que vienen o eso creo ya te he ayudado vale ya está salvado cuando está en el suelo menos zombies cuando está en lo alto de un coche la de dios de zombies así de sencillo fácil de entender no cuidado que viene el cabeza abeja este todos muertos todos muertos están disparando por detrás puede ser no son las abejas eh entonces lo que se trata es simplemente de andar toda la zona abres el mapa y dices donde más puede haber en el mapa no te marca nada te marca los flores azules que eso está bastante bien pero no te marca el tema de de los supervivientes si que te marca quizá eh zonas de tormenta que quizá estén cerca a los supervivientes pero bueno hacia algún lado te tienes que mover vale esta zona de tormenta es la que marca aquí superviviente no hay pedazo de camión de bomberos lo voy a reventar tampoco tiene mucho misterio esta misión eh quiero decir no creo ni que sea necesario un tutorial pero bueno es por dejarlo completito con todos los tipos de misiones eh la verdad porque no en realidad no es necesario hacer un tutorial de todo esto oye que suena suena algo pepinisimo aquí eh en verdad que el tema es lo que sea es lo que sea que sea es lo que sea que sea Cuidadito aquí con los tiros que le pegáis al coche Ah, no, mira, el coche del superviviente No se rompe, buen dato, eh No se rompe con el arma, eh ¿Y lo puedes picar? Sí, sí, daño le haces Picado le haces daño al coche Ojo, eh Eso no ha sido muy inteligente Vale, ya está Cuando los rescatas, la tía dice Eh, eres la leche, eres el mejor Lo que sea, ¿no? Entonces, sabes que has acabado la misión también También te lo dice porque Deja de salir zombies, eh El coche más duro de la historia de la humanidad Vale, venga, seguimos buscando En realidad nos quedan dos supervivientes para acabar la misión, ¿vale? Con lo cual, si tú quieres acabar misiones secundarias Que tengas, pues puedes aprovechar esta misión para hacerlo Para dicho, superviviente en peligro ¿Dónde está? Te lo pone el mapa, ¿vale? Te lo marca aquí Ahí vienen, ahí vienen Uno Y otro Y otro Y otro Vale, ya están ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde está el superviviente? Vale Lo hemos salvado, ¿vale? Hay que andar al loro Porque te lo matan, eh No pasa nada A ver Porque te lo maten Pero Porque hay más Hay muchos más de los que necesitas para la misión, eh Pero bueno Está bien ser eficaz Y Y Salvar a la gente Vaya, no dejarlas morir ahí De mala manera No subestimemos tampoco las habilidades secundarias del héroe El 5, el 6 Todas esas que tenemos ahí La granada El oso En el caso de los otros héroes Este es porque es soldado Ya veremos en el tutorial también Las habilidades distintas de cada tipo de héroe Y ¿Para qué usarlos mejor, vale? Bueno, bueno, bueno ¿Y todo este ruido? Que exageración, ¿no? De personajes, ¿no? Ah, espérate Que aquí hay uno para rescatar Vale, aquí Ahí lo tenemos Venga, venga Lo tenemos Venimos a matar a estos Pero es que salen ya pegando, eh Son lo peor, eh Salen ya pegando el coche Esto nada Porque son de nivel bajo Pero cuando sean pepinos Ya verás tú la risa que te va a hacer Además que aquí no te da tiempo De poner ni armas Ni, o sea, ni trampas Ni nada, eh Vale, puedes construir un murete Así rápido Alrededor del tío Pero bueno Más rápido matarlos a todos Y así no gastas Elementos de construcción Recursos Vaya, que se llaman Bueno, pues ya lo tenemos El tío flipa Con lo buenos que somos Y ya está Los hemos salvado a todos ¿Vale? Bonificación por rescate Cero, cero de cinco Y ahora ya Tiempo hasta la extracción Si o si Te quedan diez minutos No te sacan antes, eh Podríamos rescatar a más Seguir rescatando a más Podemos hacer Yo tengo una misión secundaria Que es la de Ahí veo una brecha allí Pero no la voy a hacer Porque lo que necesito es Por ejemplo Revisar de un área completada El cien por cien de las Del mapa, ¿vale? Vale, aquí tenemos Un superviviente en peligro Vamos a empezar A matar bichos Está encima de una Furgoneta O sea que Saldrán más bichos Porque tendrán más vida Digo yo, ¿no? Mira qué bombazo Le metieron Vamos a ver ¿Quién fue el del bombazo? Voy a ponerme un arma Que sea un poco menos exagerada Por ejemplo Esta escopeta Porque es que Esto sería Estar gastando Las armas buenas En misiones De tan bajo nivel Vale, lo tenemos Pues la tía ha flipado Porque la hemos rescatado Fácilmente Venimos Hablamos con ella Casi joden la La furgoneta, eh Vale Se va Está encantada con nosotros Porque la hemos salvado Aquí pone que hay otro Superviviente allí Entonces Estas son bonificaciones ¿Vale? Si salvas a más Eh Pues más Más Medalla te vas a llevar En vez de bronce Será Platino Oro O lo que sea O lo que toque Entonces vamos a ver si Aprovecho Y hago esa misión Que tengo De desbloquear El 100% de un área En la que ya está Acabada la misión Lo bueno de estas misión Es que aprovechas Ese tiempo Eh Para recolectar 100% lo que necesites ¿Vale? Bueno Lo que necesites Lo que te encuentres En verdad Porque aquí Recoges lo que encuentras Vaya Intentaré también Hacer tutoriales En los que expliquemos Donde encontrar Que materiales Donde es más probable Cinco minutos Para Para escapar Vale Cinco minutos Me da tiempo a mi de sobra A investigar el mapa Entero Creo Creo Vale Eso son casi todos ¿Vale? O sea Insignia de combate de oro Date cuenta Pero claro Que es nivel muy bajo Así que está hecha la misión ¿Vale? Espero que os haya gustado Que me dejéis en los comentarios Cualquier cosa Que Me deis ideas Que me digáis Pues podrías haberlo hecho Mejor haciendo esto Pues Aquí te dejaste lo otro Esas cosas me molan a mi Para Para ver Y mejorar O sea Con vuestros consejos Voy a mejorar muchísimo Así que Gracias por estar ahí En un capítulo más Y nos vemos En el siguiente Vídeo tutorial O lo que sea Suscribiros Y darle a la campanita Para ver los vídeos Chao Suscribiros 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 P.F.L.A. And L.B.R.E. N. Zero Zero Seven And Dayland Like ¡Suscríbete al canal!